Esa salvadoreña ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. En materia de desarrollo municipal, ¿podría mencionar cuáles han sido los avances que ha tenido Suntepec en los últimos años? El desarrollo ha sido gracias al ordenamiento territorial, construcción de terminales, envejecimiento de la entrada principal, construcción de aulas en las diferentes escuelas, oportunidades de empleo a todos los jóvenes. Pero especialmente, más de 100 becas universitarias, a todos los estudiantes que desean seguirse superando. Gracias. Gracias, Fátima. Sin duda alguna, el jurado ya está haciendo sus números. Así es, este es un momento sumamente importante, como lo hemos venido mencionando, de las diferentes calificaciones y ponderaciones que explicamos al inicio de este evento. ¡Salud! ¡Es la señorita Fátima Flavio! ¡Grabá! ¡El bello y hermoso! ¡Reina de San Suntepec! ¡Grabá! 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 ¡